Bienvenidos, nos hemos juntado acá para lo que es el nuevo año ciclo del Fondo Regional de las Artes, lo que inició el año pasado en conjunto con la Ciudad de Lobos y Roque Pérez. Nació aquí en Saladillo a través de una gestión realizada para su Secretaría, en la cual estuvieron trabajando muy fuerte también en Pablo y Flor, que fueron un poco los que llevaron adelante esta campaña y que dio muy buenos resultados, principalmente por la promoción y lo que es el estímulo a las fiestas regionales y regionales. Así que bueno, estamos en una segunda edición para comunicarles que la inscripción para lo que es el Fondo Regional de las Artes va a comenzar ahora el 25 de abril, a partir de mañana hasta el 3 de junio, a través de los links que cada municipio tiene, el link oficial y su página oficial, presentando ahí un formulario, presentando, pueden regresar la inscripción y descargar el reglamento que les especifica bien qué temática tiene cada disciplina o cada área. Este año se agrega a la región la Ciudad de las Flores y la Ciudad de Algeá, así que queda compuesta el Fondo Regional, que queda compuesto por 5 ciudades, adicionalmente a las 3 ya que estaban incluidas. Bueno, la modalidad tiene todo el mes para inscribirse, este año a través del Fondo y del municipio, las becas están compuestas por 15, 15 becas, las cuales son de 30.000 pesos cada beca, tanto para las individuales como para las grupales. Estas distribuían en los 5 municipios. Sí, bueno, como decía Nahuel, mañana vamos a tener en Alcanzaladillo el lanzamiento de lo que es la segunda edición del Fondo Regional de las Artes, junto con el Fondo Nacional de las Artes. Este es un programa que nació acá, nació en Saladillo, por eso que Saladillo también es sede de esto, así que, bueno, nos sentimos muy bien de poder llevarlo a cabo. Se sumaron dos municipios, que son las de Las Flores y General Alvear, a los que ya habían participado el año pasado, que era, bueno, por supuesto, Saladillo, Lobos y Roque Pérez. Así que, bueno, es avisar también a los artistas que a partir del 25 de abril y hasta el 3 de junio va a estar abierta la convocatoria, la inscripción a todos los artistas y colectivos de artistas que quieran participar en la creación, en proyectos de creación y también de transformación social, ¿no? A través del arte, lo que el Fondo impulsa es la transformación social. Así que, bueno, mañana, al mediodía, va a ser el lanzamiento, van a venir de todas las municipalidades que participan, de las cinco municipalidades, en algún caso el intendente y en otro vendrá la gente, los referentes del área de cultura. Y, por supuesto, la gente del Fondo Nacional, que, bueno, que nos están acompañando en esto, que nos dan una mano. Y lo que hay que resaltar es la buena predisposición de la gente del Fondo, si bien esto se inició con otra gestión, el año pasado cambió la presidencia del Fondo y la presidencia, o sea, el presidente que está ahora decidió seguir con los fondos regionales, que es, como decíamos, algo que nace en Saladillo para municipios muy chicos. Ahora se está replicando también en Tandil y, bueno, y están recorriendo el país para poder hacer este programa en otras municipalidades. Así que los invitamos a que se acerquen si quieren hacer la celebridad o, si no, en la página web de Saladillo están todas las bases, condiciones, preguntas frecuentes y dudas que puedan tener, que pueden ser ahí evacuadas. O si no, hay un correo electrónico que figura también ahí, que es fondoregionaldelasartes.com. Ahí se van a tener todas las consultas y cualquier cuestión que tenga que ver con dudas, con formas de presentar los trabajos y demás. Si no, lo pueden hacer directamente a través de la plataforma del Fondo Nacional, pero, bueno, eso a veces es un poco engorroso para los que no manejan demasiado lo que es los formularios en internet y demás, así que eso lo pueden hacer a través, por supuesto, de nosotros, está Florencia Huesas en toda la parte técnica y todo lo que es la escritura y el proyecto del acompañamiento de los artistas, que, bueno, que es una parte fundamental en lo que es el Fondo, porque también se está haciendo cargo de la coordinación entre el Fondo y las cinco municipalidades que lo integran. Así que, bueno, agradecerles a ustedes también por la difusión y los esperamos mañana al mediodía en la auditoria de la Biblioteca Mitre, mañana jueves, donde va a ser el lanzamiento oficial. Gracias.